A que no adivina, ese es trabalengua A que no adivina, ese es trabalengua Ramón te lo dice, ese es trabalengua Tony lo repite, ese es trabalengua María la loca, Betty la loca Carmen la loca, Rosa la loca Mangua esta loca, Cira la loca Candida la loca, Isabel la loca Candida esta loca, Cira la loca Adala loca, Isabel la loca A que no adivina, ese es trabalengua Tu no adivina, ese es trabalengua Ramón te lo dice, ese es trabalengua Y Alita lo repite, ese es trabalengua Y Alita lo dice, ese es trabalengua Opa, vuelve un toro lobo en las navidades Que me a la loca, ahora la loca Isabel la loca, Mamina loca Juan a la loca, Chane esta loca Cira la loca, Carmen la loca A mi la loca, Celeste la loca José vino esta loca, Bolín la loca Adala loca, Francis la loca Cireste la loca, Palma es la loca Tete esta loca, Mamina loca Teresa la loca, Palma es la loca La mujer esta loca, la mujer esta loca Loca Oye, pero estos aviones están locos Ok, Juan te es loca Juan te es loca Juan te es loca, también Atención Magalí es la loca Juan a la loca, Teresa la loca Marisa Y Tati Loca Seneida Loca O Isabel Loca O Maribel Loca Ay Juana Loca Ay Julia Loca Ay Carmen Loca Si, si también Ay visualization Lesbuna Dile Dile Y Y Y Y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!